¿Qué tal? ¿Cómo están? Tean ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número cuatro que lleva por título los números decimales. Bien chicos, los números decimales son utilizados en nuestra vida cotidiana, en las diferentes actividades que uno realiza, como por ejemplo en las compras, de repente cuando se va a pagar algún recibo, ya sea de luz, de agua, o de repente el recibo del cable, teléfono. Hay un sinnúmero de actividades que el ser humano realiza y en las cuales los números decimales son empleados de manera permanente, de manera continua. Y para ello es importante, por ejemplo, saber. También, por ejemplo, los números decimales los podemos encontrar, por ejemplo, en los tipos de cambios del dólar. ¿Cierto? Ustedes saben, por ejemplo, que el dólar está incrementando, ¿cierto? Su valor. Ya, por ejemplo, antes, por ejemplo, el precio de cambio. Si ustedes de repente en algún momento o han visto, ya sea, o han escuchado en las noticias, han visto en las noticias, por ejemplo, el tipo de cambio. Por ejemplo, el tipo de cambio de un dólar está expresado mediante un número decimal, que puede ser, por ejemplo, 3,85, 3,90, aunque ahora creo que está un poco más de 4. Entonces, también está representado mediante un número decimal, ¿no, chicos? Bien, recordar entonces, chicos, que todo número decimal está representado por una parte entera y una parte decimal. Bien, los números, los números en las cuales están representados por la parte entera se van a ubicar a la izquierda de la coma, ¿ya? Aquí está la coma decimal. A la izquierda viene a ser la parte entera y lo que se encuentra a la derecha es la parte décima. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? 815 y 542. Aquí, por ejemplo, cada cifra, según el tablero posicional, se corresponde a unidades, decenas, centenas. Es igual, por ejemplo, que los números naturales, ¿no? Es igual. Por ejemplo, el orden es... El orden es de derecha a izquierda, ¿ya, chicos? Así, unidades, decenas, centenas, unidades, millar, decenas, millar, en ese orden, hacia la izquierda. En el caso de la parte decimal, el orden sí es... El orden es a la derecha, que es diferente, por ejemplo, ¿no? Está de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda a derecha. ¿Y qué es de derecha a izquierda? Aquí empezamos por izquierda y continuamos así. Décimos, o décimas, centésimas, milésimas, diezmilésimas, y así sucesivamente. Aquí tenemos una representación gráfica, por ejemplo, de un número decimal, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un rectángulo que ha sido dividido en diez partes. Ahora, como fracción podemos expresarlo como tres dividido entre diez. Pero si quiero expresarlo como número decimal, entonces dice, si divido la unidad en diez partes y tengo... Y tomo tres, entonces significa que sería tres de diez. Es decir, tres décimos. Tres décimos. Y tres décimos se representa como cero coma tres. Cero coma tres. Cero coma tres. Por ejemplo, si hubiéramos pintado cuatro casilleros de color naranja, hubiera sido cero coma cuatro. Si hubiera pintado siete casilleros de color naranja, hubiera sido cero coma siete. Hubiera sido siete décimos. Y así sucesivamente, profesor. Así es, y así sucesivamente. Hasta nueve nomás podemos pintar. Si ponemos, si pintamos hasta nueve, entonces sería nueve décimos. Nueve décimos. Ahora, en el caso de los ejemplos de centésimas o centésimos, por ejemplo, acá tenemos un cuadradito donde hay cien cuadraditos. Ya, cien cuadraditos. De esos cien cuadraditos se ha pintado cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Entonces, si se ha pintado... Este número decimal, como ustedes están observando, chicos, por ejemplo, en esta parte de aquí. Eh, cuando ustedes ven cuarenta y cinco, que viene a ser la parte, la parte decimal, significa que la cantidad es, se ha pintado cuarenta y cinco. Del total que es ¿cuánto? Cien. Del total que es cien. Ahora, ¿y cómo van a saber de cuántos grupos de unidades son? Por ejemplo, es dependiendo de la cantidad de cifras, ¿no? Como la cantidad de cifras es dos, hay dos cifras en la parte decimal, entonces se refiere que son las centésimas. Supongamos que hubiera tres cifras, sería milésimas, ¿ya? Entonces, por eso hay cuarenta y cinco cuadraditos de color azul. Ven, chicos, ahora, en el tablero posicional, observamos nosotros que hacia la izquierda tenemos lo que les había explicado hace un momento. Unidades, decenas, centenas, unidad de millar, hay decenas de millar, centenas de millar, etcétera, etcétera. Entonces, según el tablero posicional. Ahora, y a la derecha, a la derecha, están los décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos. Ya para los siguientes grados ya vamos a hacer cien milésimos, ¿no? Ya cuando son cantidades de... Cuando tienen más de cuatro cifras, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tiene, este, ¿cuántas cifras en la parte decimal? Cuatro, ¿no? Si dice décimos, cuando dice décimos, entonces se entiende que el número decimal tiene solo una cifra. Cuando tiene una cifra es décima. Centésimos cuando tiene dos. Milésimos cuando tiene tres. Diez milésimos cuando tiene cuatro. Ya, ese es el orden. ¿Ya? Ese es el orden. Listo. Eso es más que todo tener en cuenta al momento de realizar la escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, veo la escritura y si por ahora ven la escritura de un número decimal, está la palabra, por ejemplo, digamos, milésimos, entonces tiene tres cifras. Si dice centésimos, es porque tiene dos cifras en su parte decimal. Bien, chicos, ahí tenemos algunos ejemplos de escritura de números decimales, ahí que les he puesto, para que ustedes lo repasen. Por ejemplo, tenemos el número tres cifras en su parte decimal, entonces significa que el número tres está presente en la parte decimal. Ya, así, tres veces. Ahí dice, es cuatrocientos veinticinco enteros, treinta y seis, ahí está treinta y seis. Parte decimal. Centésimos. Aquí está la palabra centésimos, esta palabrita que estamos buscando. Bueno, listo, que estamos empleando. Entonces, como dice centésimos, se dice centésimos, entonces se entiende, se entiende que la parte decimal tiene dos cifras. Por lo que dice centésimos. Aquí está el número treinta y seis, tiene dos cifras. Ya, luego, el siguiente ejemplo tenemos dos mil cuatrocientos cincuenta y seis enteros. Quinientos doce milésimos. Aquí está, aparece la palabra milésimos. Entonces, si esa escritura dice milésimos, significa que en la parte decimal tiene tres cifras. Y justamente tiene tres, mira. Ahí está. Tiene tres. Tres cifras tiene ese número. Número decimal, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ese número decimal tiene cuatro cifras? En este caso tenemos cuatro mil seiscientos setenta y tres. Ahí está. Enteros. ¿Ya? Ese número que está de color azul me representa la parte entera. ¿Ya, chicos? Eso estoy diferenciando de color azul y de color rojo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la parte entera aquí vendría a ser, chicos. ¿A de? ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Y aquí vendría a ser la parte entera en el ejemplo D? ¿En el ejemplo D? ¿Dónde está el profesor? Aquí, 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 pues, aquí. Voy a poner acá de amarillo, ya, Tami. Para que puedan ver el mordito, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es la parte entera? ¿Cuál es la parte entera? ¿Es lo que está de color azul o lo que está de color rojo? Lo acabo de decir en este momento. ¿Azul? Claro, de color azul, ¿ya? La parte entera. Listo. Y, por ejemplo, acá dice, por ejemplo, una palabrita que dice diez milésimos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean que en una escritura está la palabra diez milésimos, eso significa que en la parte decimal tiene cuatro dígitos. ¿Y tiene cuatro? Sí, tiene cuatro dígitos. Es el uno, es el tres, el cuatro y el nueve, ¿me ves? Dice, cuatro mil seiscientos setenta y tres enteros, mil trescientos cuarenta y nueve diez milésimos. Ahí está, mil trescientos diez milésimos, porque tiene cuatro dígitos. Bien. En cuanto a la fracción decimal, ya, es aquella cuando el denominador es una potencia de diez, por eso recibe el nombre de fracción decimal, potencia de diez. Cuando hablamos de potencia de diez, me estoy refiriendo que el denominador puede ser diez, el denominador puede ser cien, el denominador puede ser mil. Esos son las potencias de diez. Ya, solamente las potencias de diez, solamente las potencias de diez, chicos, es diez, cien, y mil, ya, mil, diez mil pueden ser también. ¿Y por qué no diez mil, profesor? Puede ser también diez mil, porque justo le he puesto etcétera, por ejemplo. Claro, puede ser diez mil, puede ser cien mil, puede ser un millón. Como les digo, chicos, este, la fracción decimal tiene que ser una potencia, es un uno con varios cero. ¿Ya? Ese uno puede ser también diez mil, cien mil, por ese puesto, etcétera, porque continúo. Ahora, para poder determinar la fracción decimal, chicos, recordar lo siguiente, cuando divido cuatro entre diez, lo que tú tienes que saber es para poder ubicar la coma, es en primer lugar fijarte cuántos ceros tiene el denominador. Ya, eso es importante, es importante. Si ese número diez, como ese número tiene un cero, por lo tanto, la coma decimal se va a desplazar hacia la izquierda, ya, hacia la izquierda. Ahí vamos a ubicar acá una flechita, ahí, hacia la izquierda, así. Ahí te ponen una flechita, ¿no? Es hacia la izquierda, ¿verdad, chicos? Sí. Así. Es hacia la izquierda. Ahí estoy poniendo la flechita arriba, si estás viendo. Listo. Entonces, significa, cuando ustedes ven esa flechita, significa que vas a colocar la coma delante del número cuatro. Ahí estoy colocando la comita, mira, ahí está, ¿ves? Por eso que la coma he puesto delante el número cuatro. Entonces sería cero coma cuatro, ¿ya? Así. Ahora, en el otro ejemplo, el número cien tiene dos cifras. Entonces, igualito, como es una división, desplazamos la coma, ¿cuántos lugares? Entonces, sería dos lugares. Dos lugares porque tiene dos ceros. Porque tiene dos ceros, así es. Ahora, cuando es un lugar, cuando es un lugar, voy a mencionarlo aquí. Acá lo vamos a mencionar. A ver, un ratito. Un ratito. Ya, por ejemplo, en el caso del siguiente número decimal. A ver aquí, miren. Acá tenemos cero cincuenta y cuatro, ¿cierto? Entonces, yo me tengo que fijar los dos lugares que se va a desplazar la coma. Como hay dos lugares, sería la coma. La primera, si fuera un lugar, se escribiría dentro del cinco y el cuatro, al medio, ¿ya? Al medio de los dos. Y como son, tiene dos ceros, voy a desplazar dos lugares. El primer lugar que se desplaza se ubica entre el cinco y el cuatro. El segundo lugar después del cinco. Después del cinco. Por eso que el número es cero coma cincuenta y cuatro. ¿Está bien? No sé si me han entendido esa parte. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Sí se entendía, ¿no? No le es. Ya, ahorita vamos a hacer algunos acción. Entonces, acá ya. Ya, ahora, en el caso que fueran tres, entonces son tres lugares. El número mil tiene tres lugares. Como son tres lugares. Como son tres lugares. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo con un cuadro mejor, ¿ya? Así lo van a entender mejor. Vamos a hacerlo con un cuadro. A ver, vamos a insertar una tablita. Mejor así lo vamos a hacer. Así van a entender. Sí. Ya. Para el caso, para el caso, se miren. Como tengo setenta y cinco entre mil, ¿cierto? Voy a escribir acá el setenta y cinco, ¿ya? Fíjate aquí para que sepas cómo vamos a conocer. Si no, vamos a hacerlo con un, con una, con un cuadrito ahí. Ahí está. En el caso de él, por ejemplo. Mira. Aquí tenemos este, este número, este, este es el numerador, ¿cierto? Setenta y cinco, ya. ¿Cuántos lugares son, chicos? Fíjense aquí. Tres. 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 Tres, ¿cierto? Tres. Tres, muy bien. Ya, tres. Entonces, acá está la flechita, pero acá. Ahí está la flechita. Cuando digo, cuando digo un lugar... Profesor, ¿lo copiamos? No, no, no. Miren, cuando digo un lugar, se refiere que la coma se va a colocar entre el siete y el cinco. Por ejemplo, Henry, lo siento por llegar un poquito a tablas, que también una, dos, tres, dos clases. Sí. ¿Y usted llama a su aplicación? No, recién, 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 recién. Cuando digo un lugar, se refiere que la coma se va a ubicar entre el cinco y el siete. Ya, ahí está un lugar. Ya. Ahí quiero que se fijen así, mejor lo vamos a hacer así, creo. Aquí sería un lugar. Acá vamos a señalar una flechita. Acá. Ya, vamos a poner ahí. Uno. Ya. Cuando digo dos lugares, la coma, ¿dónde voy a colocar? ¿Estás viendo quién se refiere la flechita? En el centro. Ahí, ¿cierto? En el centro. En el centro, profesor. Fíjate la flechita nomás, esta flechita que estoy poniendo, ahí. Y cuando digo tres lugares, ¿dónde voy a colocar la coma? En el otro lugar. Claro, ahí estás viendo, mira. Ahí está la flechita, fíjate ahí. O sea, según los ceros cambia la coma, profesor. Claro. Según los ceros cambia la coma, así es. Según, por eso yo quiero que te fijes la flechita donde estoy indicando. Mira, el primer lugar está en esta, donde estoy indicando la flechita. El segundo lugar es después, es antes del siete. El tercer lugar sería acá. Ahora, mira. Como la coma va a ir aquí, y ya lo hemos, ya se ha señalado con la flechita, significa que acá voy a colocar un cero, ¿cierto? Ahí voy a colocar un cero. Sí o no. Claro, porque no puede quedar vacío. Sí, profesor. Ahí voy a colocar el cero, y después, aquí también voy a colocar el cero. ¿Y por qué voy a colocar el cero? Porque en esa línea que estoy señalando con la flecha, en esa línea que estoy señalando con la flecha, en esa línea, va a ir la coma. Ah, sí. Ahora sí. ¿Habrán visto? Ah. Pero eso ya entendí. Ya entendieron, ¿no? Ya, por eso era mejor hacerlo, por eso era mejor hacerlo en un cuadro, ¿no? Ya, chicos. Esa partecita del video, revísenlo bien, para que ustedes sepan cómo ubicar la coma, ¿ya? ¿Dónde sepan ubicar la coma? Claro, dónde ubicar la coma, por la cantidad de cero. Bien, chicos, ahora, vamos a continuar con el siguiente para comparar. Para la comparación, chicos, debemos comparar, teniendo en cuenta, los, los, la cifra, ¿no? De la parte entera. Una forma de comparar es reconociendo la parte entera. ¿Cuáles ejemplos? La parte entera, por ejemplo, 19 es mayor que 18, de esta manera reconocemos. Por la parte entera, eso es cuando las partes enteras, este, en este caso, se compara quién es, quién es la mayor parte entera, ¿no? Ya, ahora, si la, si la parte entera son iguales, ¿y qué pasaría si las partes enteras son iguales, no? Por ejemplo, en este caso, la parte entera es 19, ya, la parte entera es 19, y la parte entera del otro decimal también es 19. ¿Te das cuenta? La parte entera es 19, 19, 19. Listo. Entonces, nos fijamos en la parte decimal. Y ustedes saben que la parte decimal es 54 y el otro es 52, por lo tanto, este decimal de la izquierda es mayor que el de la derecha, ¿ya? Así se calcula. Muy bien, vamos a empezar con la pregunta número uno, ¿ya? Con los decimales, ¿no? Así es, con los decimales. Ven, chicos, a ver, vamos a empezar con la pregunta número uno. A ver, Christopher Ramírez. A ver, Christopher, ¿cómo se leería el primer número decimal? A ver, primero vamos a leer la parte entera. Ahora, se escribe el número, cuando digo la parte entera, me estoy refiriendo al número que está a la izquierda de la coma, los que están de color azul, y la parte decimal, lo que está de color rojo, ¿ya? Para diferenciar. Entonces, el primer número, ¿cómo se lee? El de color azul, ¿cómo se lee? Cuarenta y cinco enteros. Cuarenta y cinco, claro, muy bien, cuarenta y cinco enteros. Ahora, si tiene dos cifras en la parte decimal, ¿cómo se escribiría? Se escribiría cuatro... Cuatro céntimos. Cuatro centésimos, no céntimos, cuatro centésimos, ¿ya? Cuatro centésimos. ¿Listo? Profesor, ¿me puede preguntar la red? Ya, a ver, Jade. A ver, Jade, ¿cómo sería en el caso del siguiente número decimal? Trescientos cincuenta y ocho enteros. Claro, muy bien. Trescientos centésimos. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho enteros. Coma, ¿qué más? Coma cinco centésimos. ¿Cinco? Centésimos. ¿Cuántas cifras tiene? No, tienes que primero fijar. No, cinco décimos. Cuando tiene tres cifras, ¿cómo se leen? Cuando son tres, ya les dije. ¿Décimo? Es milésimo, ¿ya? Ah. Cuando tiene dos es centésimos y cuando tiene tres es milésimos. Milésimos. Cinco milésimos, ¿ya? Porque tiene tres cifras en la parte décima. Y entra. Gracias. Ok. Pues todavía me falta. A ver, tome nota, por favor. Ahí le vamos a montar ahora a Naomi, ¿ya? A su compañera Naomi. Pues ya. A ver, terminen de copiar, chicos, por favor, me avisa. ¿Qué? ¿Qué? Profesor, termina de copiar. Ya terminado. Naomi. Sí, profesor. En la pregunta uno de la C, ¿cómo se leería ese número decimal? Cuando no hay parte entera, solamente se lee la parte decimal, ¿ya? Ajá. Ya, primero escribimos el número ocho, ¿ya? Ocho. Ya, ¿cuántas cifras tiene la parte decimal, Naomi? La parte decimal, uno. No, ¿cómo va a tener uno? ¿Cuántas cifras tiene? Se cuenta el cero también, ¿ya? Tres, profesor. Claro, son tres. Y si son tres, ¿cómo se lee Naomi? Ocho. Ahí, en tu tablita está cuando son de tres. Aquí arriba, miren, arriba. Ahí está, cuando son tres. Cuando es uno, es décimo. Cuando es dos, centésimo. Milésimos. Milésimos, ¿ya? Ocho milésimos. Cuando son tres, se escribe ocho milésimos. Gracias, profesor. Ok, Naomi. Profesor, también falta copiar. A ver, tomen nota, chicos. Ya terminé de copiar, profesor. Ok, Génesis. Muy bien. ¿Lo demás terminaron? Sí, profesor. Me falta un poquito. Gracias, profesor. Gracias. Nicolás, ¿cómo escribimos el siguiente número decimal? Quince centésimos. A pesar, sería un cerito. Ya. Un cerito. Una coma. Ya. Y un... Quince. Y el número quince. Muy bien, Nicolás. Así sería. Y sesentésimos. Gracias, profesor. Ya. Por ejemplo, ¿por qué se está poniendo el cero? Porque si ustedes observan en la escritura, no hay la... No está la palabra enteros. No dice enteros. Cuando no hay enteros, ahí ustedes van a escribir cero. ¿Ya? En ese caso, sí. ¿Y por qué se está escribiendo el quince? Porque acá dice centésimos. Y como son centésimos, debe de haber dos cifras en la parte decimal. ¿Machitos? Profesor, ¿puedo hacer la pregunta seis? Ya. Ya. Ocho milésimos. ¿Cómo se escribe? Ocho. No, primero se escribe el cero. ¿Al cero? Claro, porque no, no es este. Ahora ya. Ocho. Ya, si usted escribe ocho, se va a leer décimos. Oh. Claro. A ver, miren. Les explico esta parte, miren. A ver, ¿cómo van a hacer en el caso de la... de escribir números? Ya, en el caso de... A ver, les voy a explicar aquí, ¿ya? Para que también se acuerden. Hay una forma también, una técnica también que utilizo para escribir números. Ya, por ejemplo, miren. Ustedes saben que... Ustedes saben que cuando es ocho milésimos, acá se escribe el cero, ¿cierto? Y aquí se escribe la coma, ¿cierto? ¿Hasta ahí me dicen si está bien, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Está bien hasta ahí, me entienden? Sí, profesor. Ahora, primero escribimos el cero porque no hay parte entera. Entonces, si después del cero se escribe la coma. Ahora, pero como dicen milésimos, chicos, entonces, como dicen milésimos, debo recordar lo siguiente, deben de recordar todos, que cuando dicen milésimos, eso significa... Un ratito, vamos a poner una flechita acá. Cuando dicen milésimos, significa que en la parte decimal debe de haber... Dos ceros y uno. Tres ceros, así es, Génesis. Debe de haber tres ceros. Perdón, tres lugares, perdón, no tres ceros. Tiene que haber tres lugares. Ah, ya, profesor, si dice milésimos, tiene que haber tres lugares. Entonces, el tema es dónde se coloca el ocho. Ya, entonces, el ocho no se puede colocar aquí. ¿Por qué no se puede colocar aquí? Porque si tú revisas tu tablero posicional arriba, fíjate, fíjate, fíjate. Ocho centésimos sería... Porque le corresponde a los décimos, ¿sí o no? Esta columna le corresponde a los décimos. ¿Y cuál le corresponde a los milésimos? La tercera columna, ¿cierto? Entonces, hay que poner dos ceros y ahí el ocho. Entonces, claro. Si como le corresponde a la tercera columna, la tercera columna es esto, ¿sí o no? Ahí va el ocho y lo demás lo completas con cero, ¿ya? Profesor, yo le reenvié la respuesta por el chat. Le quería decir eso. Ya, sí, ya, no te preocupes. Ah, ya he visto, ya, ya vi tu mensaje, sí, ya he visto. Claro, muy bien. Así es, ¿ya? Tiene que haber tres cifras. La respuesta sería cero coma cero cero. A ver, Génesis, si la pregunta sea, a ver. ¿Cómo sería en este caso? La C. La C. Ajá. ¿Cuarenta? Cuarenta y cinco, dice. Cuarenta y cinco. Ya. Coma. Cuarenta y cinco coma cero. Ya, muy bien. Y quince. Muy bien. Claro. Ahora, yo les pregunto, ¿tiene tres ceros en su parte decimal? Profesor. Claro, sí. Por eso que se coloca el cero y después el quince. Porque si ustedes colocan primero el quince y después el cero, ¿cómo se le diría? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta milésimos. Ciento cincuenta milésimos, claro. Y ahí no dice ciento cincuenta milésimos, dice quince. ¿Ya? Muy bien, Génesis. Sí, profesor. Dice quince. Entonces, si ponemos el quince adelante, va a ser ciento cincuenta milésimos. Claro, tiene que ver en la forma como lo escriben, ¿ya? Acabé, profesor. Sí, profesor. Acabé, profesor. Ya acabaron, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la pregunta número tres. Ya, a ver. No, no, profesor, perdónenme. Se me fue el interés. Ok. Ya, profesor. Me avisan, por favor, si terminaron. ¿Todo se han acabado? Sí, profesor. Profesor, acá abajo es igual que el de la A, ¿no? Ya, ahora sí les voy a... Voy a hacer este... ¿Cómo se llama? Voy a dibujar algunos rectángulos para podernos... Para podernos guiar en la forma como vamos a ubicar en la tabla, ¿ya? En la coma, ¿ya? Mejor vamos a hacerlo así. A ver. Así vamos a... Vamos a dar unos cuatro, ¿sera? Cuatro nomás, suficiente. A ver, esto lo voy a hacer para poder ubicar la coma. Ya, por ejemplo, miren. En la pregunta uno les aplico. Cuando ustedes quieran escribir el número decimal en este cuadrado... Ya, van a hacer acá lo siguiente, mira. Seis entre diez. Seis entre diez. Ya, seis entre diez. Entonces, tú vas a hacer esto acá. Vamos a... Agregar aquí. Agregamos el número... Número seis por acá. El número seis. Ahí está. Ahora, como este número tiene un cero. Ya, estás viendo aquí. Tiene un cero. Ya. Entonces, significa que... La coma, ¿cuántos lugares se va a desplazar? ¿Uno o dos? Les pregunto. ¿Un dos? Un lugar. No, uno, uno. Pues uno, ¿no? Entonces, significa que la coma lo vas a escribir... ¿Dónde vas a escribir la coma? Fíjate la flechita. ¿Dónde estoy colocando? Mira, ahí. Ahí estoy colocando. Ahí va a ir la coma. ¿Cierto? Solamente vas a desplazar un lugar a la izquierda. Un lugar a la izquierda. Un lugar a la izquierda. Así. Un lugar a la izquierda. Entonces, como vas a desplazar un lugar a la izquierda... Entonces, aquí voy a colocar el cero. Ahí coloco el cero. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Ya, ahora sí. Ahí está, ¿ves? Y acá colocamos la coma. Ahora no se puede, no sale la coma ya. Ya, chicos, tomen nota, por favor. La coma no sale. La respuesta es cero seis. Y ese cero seis es el que vas a agregar aquí. En ese rectángulo grande. Cero coma seis. Cero. Cero coma seis. Esa es la respuesta. Ok, profesor. Profesor, estaba fácil. Esa sí está fácil. También hacemos ese cuadradito que sale ahí. Todos están papayuca. Pero, profesor, también nos vemos ese cuadradito que ha puesto una frente. ¿Han visto el de Mirko acá abajo? Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Qué. Sí. 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 La respuesta es el siguiente número decimal. Nicole Robles Igualito, chico ¿Profesor? ¿Cuál es el número decimal? Sí Sería 24 24 entre 10 Ya Así, mira, Nicole, mira, te voy a volver a explicar, ¿ya? Para todos, mira Ya Primero escriban el número 24 Ya, así Primero escriban el 24 Aquí 24 Esta partecita del video Revísenlo, ¿ya, chicos? Mírenlo para que se acuerden Ya, pero como está dividido entre 10 La coma voy a desplazar ¿Cuántos lugares, chicos? ¿Uno o dos? Dos Uno 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 Entonces, si voy a desplazar uno Entonces la coma lo voy a ubicar Aquí, ¿cierto? Sí Claro, porque estoy contando desde el 4 Cuando desplazo un lugar siempre se cuenta hacia Hacia la izquierda Hacia allá ¿Cierto o no? ¿Estás viendo? Ya Entonces la coma se tiene que colocar Antes del número 2 ¿Se entiende? Antes del número 2 Ahí está la coma Ahora sí ¿Se entendió? Sí Oye Claro, es un lugar Sí Así es, chicos, ¿ya? Claro, el método del rectángulo es un método que lo estoy haciendo recién antes usado otro método, pero bueno, es mejor así Para que ustedes puedan ubicar ¿Cómo se hace? ¿Cuál? ¿El siguiente? Sí Porque este es 154 entre 10 Ya, igualito, cuando es entre 10 también es un lugar Usted lo que tiene que fijarse es la cantidad Eso es lo mismo, ¿no, profesor? Sí, es la cantidad de ceros que tiene el número, ¿ya? Usted tiene que fijarse cuántos ceros tiene el denominador Primero escriban el número 354 ¿Ya? Primero escribimos el número 354 ¿Ya? Y de ahí, después de escribir el número 354 Ahora no se quiere escribir Sí, en clase Ya Escribimos ese número ¿Está bien? Ahí está Ese es el número 354 Ahora, nos fijamos El denominador es el número 10 Significa que la coma décima lo voy a ubicar acá, ¿cierto? Ah, 35,4 Claro, muy bien 35,4 Es antes que el número 4 35,4 Ya lo puse, profesor ¿Ahora sí me entendieron? Sí, profesor Hello Sí, profesor Se le atendimos Ya me entendió Qué bueno No se olviden Si tienen dudas Revisen el video Le dan su like Y suscríbenos Listo Continuamos Me avisan, por favor Profesor, ¿cómo me ve? Nicolás, ya te veo como una cabeza flotante Ya, vamos a continuar, chicos Si no, no vamos a acabar ¿Terminaron? ¿Y ahora? Ya, continuamos número 4, ¿ya? Gracias a mí y a mi hija Acabe, profesor Profesor, todavía no acabé Perdón Eh, ya estoy Estoy pegando Escribe el video Ya, profesor Recabe Miren su audio, por favor Ya Listo Número 4 Escribe en los recuadros El número que El número que Correspondiente Ya Mira, esto es igual que Que les he explicado El anterior Profesor, no copié Ya, vamos a Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Ya Ahorita Empezamos Ahorita Empezamos Llave Termine Copia Por favor Acabe Ya terminó 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 Sí, profesor Ya, listo Muy bien, chicos A ver ¿Puede bajar un poco? No, va a ser Un ratito Un ratito A ver Terminó Ya A ver Siguiente Ya Ahora Lo que ustedes Tienen que tener En cuenta Cuando van a Dividir Entre Entre Diez Entre Cien Perdón Ya les he dicho Que primero Escriben La cifra Ocho Yo les sugiero Por ejemplo En su examen De repente Pueden hacer Un cuadrito Así como el que Les estoy explicando Para poder Dividir Primero escriben El número A la izquierda Ya A la derecha Perdón A la derecha Escriben el número Ya Y van a contar ¿Cuántos ceros Tienen? Dos ceros Entonces Si son dos ceros La coma Se va a desplazar Dos lugares Ya Dos lugares No te olvides Primer lugar Va a ir ahí Segundo lugar Ahí está Quiero que te fijes La flechita De color azul Primer lugar Y segundo lugar Ya está Ahora Si la coma Se va a colocar En este lado ¿Qué significa? Que estos espacios En blanco Lo voy a completar Con cero ¿Cierto? Cero Y acá también Cero ¿Está bien? Y acá voy a colocar La coma Esa es una forma De De expresar El número Decimal Ya Y ese número Lo escriben acá En ese recuadro O sea Cero coma 0,08 0,08 0,08 Está interesante El tema Creo que para mí Se me hace difícil 0,08 En el siguiente Ya Ahora Por ejemplo En el siguiente Tenemos el número 25 ¿Cierto? Aquí vamos a colocar El número 25 El número 25 Por aquí Aquí tengo El número 2 Y aquí tengo El número 5 25 ¿Ya? Ok A ver A ver Vamos a preguntar Reyes Coragua Está acá Tengo que Tengo la cámara Apagada Ahí está ¿Sí profesor? A ver La coma decimal ¿Cuántos lugares Voy a desplazar Reyes? La coma decimal ¿Cuántos ceros Tiene el denominador? Tienes que fijarte El denominador Tiene Tiene Cero Tiene Dos ceros Reyes Ya ¿Estás viendo? El número 100 ¿Cuántos ceros Tiene? Tiene Dos Si tiene Dos ceros ¿Cuántos lugares Voy a desplazar? Dos Dos Claro Ya Aquí tengo Un lugar Y dos lugares ¿Estás viendo la flechita? Ahí está Ahí va el segundo lugar Quiere decir que la coma va Después del número Dos ¿No? Antes Perdón Antes del número dos Ya Entonces Si va antes Acá le tengo que completar Un cero Ya ¿Cierto? Sí Sí Ahí ¿Entendió Reyes? Sí Ya Sería Cero Coma Veinticinco Ya Cero Coma Veinticinco ¿Cómo se lee Ese decimal Reyes? Ahí está A ver Siguiente número El siguiente número Sería Doscientos Cuarenta y cinco ¿Cuántos lugares Voy a desplazar Chicos? Dos Tres 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 Porque el número mil Tiene tres cifras Igualito Escribes el número Doscientos Cuarenta y cinco Así Doscientos Cuarenta y cinco Cinco Ya Y ahora tres lugares Dice Acá sería Primer lugar Ahí está la flechita Segundo lugar Y tercer lugar Tercer lugar Es decir La coma Se va a escribir Antes que el número dos Si voy a escribir Antes que el número dos Significa Le voy a agregar un cero ¿Cierto? O sea O sea Profesor Este Cero coma doscientos cuarenta y cinco Así es Cero coma doscientos cuarenta y cinco Cero coma Au ¿Qué pasó ahí? No me olvidé Yo no Ah Y ahora no se puede Escribir El cero Y ahora Ya chicos Escriban Ya no puede Escribir El cero El cero Que pasaba Ya Escriban Ahí chicos Ya Cero coma Doscientos cuarenta y cinco ¿Ya? Cero coma Doscientos cuarenta y cinco Ya ¿Se entendió chicos? Sí profesor Muy bien Vamos a continuar ahora Con la pregunta Número 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 Cinco Cinco Así es Y he terminado Y he terminado ¿Qué número vamos a escribir en este casillero? Así mira El cero Fíjate por ejemplo acá Fíjate por ejemplo Cuando tú divides una cantidad entre diez Cierto que el número ocho Para ti representa Qué representa chicos para ustedes Las décimas Cierto Te pregunto ¿Representan las décimas? ¿Sí o no? Sí profesor Claro Representan las décimas Fíjate en tu tablita Ahí está Ahí está Décimas Entonces Significa que Aquí vas a colocar el número Ocho Así es Aquí vas a colocar el número Ocho Ahora Yo les pregunto a todos ¿Entre cuánto está dividido este número cien? Dices Está dividido entre cien ¿Cierto? Sí profesor Ya Entonces si está dividido entre cien Se refiere a las Centésimas ¿Cierto? La división de él Me da igual cero coma nueve Ya Miren Algo que les quiero decir Ya Algo que les quiero decir acá lo siguiente Este Cero coma nueve Es igual A decir Cero coma noventa Ya Ambos representan lo mismo Ya Ambos representan lo mismo Cero coma nueve Porque si yo divido noventa entre cien Me va a dar como resultado Cero coma nueve ¿Estamos de acuerdo? Ambos representan esta partecita Que les estoy explicando También no te olvides Ya Escribilo también en tu ficha ¿Ya chicos? Cero coma nueve Pero está en el costado De los números Cero coma nueve Es igual a cero coma noventa Así es Así es Es lo mismo Ya Es lo mismo Ya Porque este cero Se ha agregado Ya Entonces Es equivalente Ya Entonces tú vas a hacer lo mismo Si cero coma nueve Es igual a cero coma noventa Aquí tú le vas a agregar un cero ¿Está bien? Le vas a agregar un cero Entonces yo te pregunto ¿Cuántos? ¿Qué número ¿Qué número forman Estos dos números Que estoy subrayando? Estos numeritos Que están aquí Aquí mira Fíjate ¿Qué número es? Número noventa Claro Noventa A ese noventa Lo escribimos acá Aquí lo escribimos ¿Ya? Ahora sí me entendieron Chicos ¿Qué número Ya está chicos Muy bien ¿Cuántas cifras tiene ¿Cuántas cifras tiene La parte decimal Este número? Creo que te fijas ¿Cuántas cifras tiene La parte decimal Tiene tres cifras Tiene tres cien Tres Claro Hay otra Hay dos formas De calcular Este número De arriba Ya Así también Lo pueden haber hecho Acá también ¿Cuántos números Tiene este número En su parte decimal? ¿Cuántas cifras Tiene chicos? Profesor Estaba preguntando En general En general Tiene una cifra ¿Cierto? ¿Estás viendo? Sí profesor El denominador Tiene tres cifras Tiene tres ceros Y este número Tiene Una cifra Nada más ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sería Trescientos Lo que vamos a hacer Es Vamos a colocar El tres Y como tiene Tres cifras Acá le vamos a agregar Dos ceros Como hizo Comerido Nicolás Dos ceros Le agregamos Y sería Trescientos Y sería El número Trescientos Así es Y esa es la respuesta ¿No profesor? Esa es la respuesta A ver Otra vez Repito Ya Repito Repito Si este número Tiene Tres cifras Tú estás viendo Que en la parte decimal Tiene un dígito Tiene un dígito Nada más Entonces para que tenga Tres dígitos A los demás Para que tengan Igual cantidad Porque tiene una cifra Le vas a Completar Con Ceros Con Ceros Esa es otra forma De poder Determinar La cifra ¿Ya? Si hubiera colocado Aquí Por ejemplo Un millón Ya supongamos Que les pongo Un poco más difícil Un millón ¿Un millón cuántas cifras tiene? ¿Cuántos ceros tiene? Cuatro Cuántos ceros Tiene seis Tiene seis Tiene seis Sería Tres mil Acá voy a colocar El número tres Y como es una cifra Para que Para tener seis cifras Lo voy a completar Con cinco cero Cinco cero Claro ¿Se entendió chicos? ¿Profesor Puede ir al baño? Sí Ya Oye Oye A ver Continúa A ver Tome nota Chico Por favor Yo terminé De copiar Profesor ¿Ya terminaron? Yo igual Profesor Ok Muy bien Vamos a continuar Ya A ver Siguiente pregunta ¿Cuánto nos falta? Ah Nos falta Tres Falta varios Ya A ver Vamos a Vamos a avanzar La pregunta Seis Ya Seis Siete La A ver Un ratito Ya Ya vamos a avanzar La pregunta Seis Dice Calcular el doble De la parte entera Más el triple De la parte decimal ¿Cierto chicos? Ahí Revisan por favor Tu picha Ya Vamos entonces A continuar Profesor ¿Va a haber refuerzo? ¿Profesor ¿Va a haber refuerzo? No No va a haber refuerzo Chicos Porque tengo que hacer Las fichas En todo caso Me pueden consultar Por interno ¿Ya? Ya Ok Sí Me pueden consultar Por interno ¿Por qué no descansa Un ¿Qué les parece? Pero la cosa es que Si va a alcanzar Dos días No Ya Dice A ver Calcular el doble De la parte entera Ya Entonces chicos Vamos a hacer así Miren Cuando dice el doble De la parte entera Sería Dos Multiplicado Por cuarenta y cinco Y el triple Y el triple de la parte decimal Sería tres Multiplicado Por veinticinco ¿Cierto? Ya El doble de la parte entera Sería Noventa Y el triple de veinticinco Sería Setenta y cinco Me piden la suma Por lo tanto La suma sería Cien Ya 165 Chicos A ver Tomen nota Por favor Yo tome nota Profesor Ya Así sería Eso está fácil ¿Cierto? Sí Profesor Está fácil Ya Listo Multipliquen por dos Y multipliquen por tres ¿Ya? A ver Tomen nota Chicos Por favor Me avisan Profesor Ya terminé Profesor Ya terminé La lista chicos ¿Terminaron? ¿Terminaron chicos? Sí Profesor Ya Ok Yo terminé De copiar Profesor Ok Ya terminé El toro Tu 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 Ya Listo Ya A ver Dice Pregunta siete Dice El triple de la parte entera Ya la parte entera Es cincuenta y cuatro ¿Cierto? Multiplicamos Tres Dos Cincuenta y cuatro Cienta sesenta y dos Cienta sesenta y dos Muy bien Ami Cienta sesenta y dos Ya ¿Qué más dice? A ver El doble de la parte decimal Dos por dieciocho Treinta y seis Claro Treinta y seis Ya ¿Qué dice? Suma Dice Menos Dice ¿No? Vamos a restar Ya ¿Cuánto es la diferencia? Ciento veintiséis Ciento veintiséis Ciento veintiséis Sí profesor Ya está Muy bien Ciento veintiséis Esa es la respuesta Chico ¿Ya? R P T A Respuesta Ciento veintiséis Listo Acabe profesor Ya terminan ¿No? Ya vamos a acabar ahorita Mis alumnitos también me están esperando Están que me escriben Ya Pasan Porque chicos no No dejan de pasar Ya Ahora sí No voy a tener Resenso Ya Listo A ver ¿Quién es mayor? ¿Derecha o izquierda? A ver Vamos a votar a Dana Dana Guido ¿Quién es mayor? Y esto está más fácil ¿Quién es mayor? ¿Derecha o izquierda? Dana ¿Profesor? A ver ¿Quién es mayor Dana? ¿El número decimal que está a la derecha o a la izquierda? ¿Profesor? Ya A ver El número decimal es el que está a la izquierda chicos ¿Estás viendo? Es 546 y el otro es 536 Mucho profesor Izquierda A ver Este Vamos a votar a los que no A los que no han participado Ya a ver Vemos Jaimito ¿Cuál de los dos es mayor en la B? ¿Derecha o izquierda? De izquierda Muy bien Jaimito Claro Izquierda Listo Sería izquierda Este número decimal es mayor que el de la derecha A ver Otro estudiante Dayana Ayala Presente ¿Cuál es mayor? ¿Derecha o izquierda Dayana? El siguiente decimal Derecha Muy bien Derecha Claro Derecha Gracias profesor Ok ¿Y a cuál es la respuesta chicos? No los escucho A ver ¿Quién me dice cuál es la respuesta? ¿Cómo le digo? Mayor 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 Yo creo que dicen Cómo decir Ya está Muy bien chicos Última pregunta Y se acaba la clase Sí Estoy feliz Profesor Oye 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 Última pregunta Oye Oye Vamos a terminar Ya Vamos a dividir Este número decimal Dice Ok Ya, vamos a dividir. Ahora, cuando vamos a dividir, chicos, yo ya les he enseñado a dividir varias veces. ¿Cuántos lugares se desplaza la coma a la izquierda? ¿A la izquierda? ¿Cuántos ceros tiene el número 100? ¡Dos! ¡Dos! ¿Tiene dos ceros, sí o no? ¿Tiene dos ceros? ¿Se desplaza hacia dónde? ¿A la izquierda cuántos lugares? ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos lugares! ¿Cierto, chicos? ¡Sí! ¡Ay, creo! ¡No! Ya sé cuáles son los lugares. Ya es enseñado, ya no se olviden. ¡Listo! Ahí está la flechita. Si se desplaza a dos lugares, ¿dónde voy a colocar la coma? Les pregunto. Antes del 5. ¡No! Antes del 7. Antes del 5. La respuesta sería 15, profesor. ¿Está bien antes del 5, sí o no? ¡Sí! Sería 5,78. 5,78. Dar como respuesta la suma de cifras de la parte decimal. Correcto. 7 más 8 igual a 15. Muy bien, Nicolás. ¡Oh, bien! Hemos finalizado la clase. ¿Puedo poner la pregunta así? Oye, se implica... ¡Seguro! Sí, ya me pasa. ¿Sie implica... Profesor, ¿me puedo poner la pregunta 7? No lo sé copiar, por favor. Póngale la pregunta 7 nomás. ¿Ya me puedo retirar? ya se pueden retirar los que han terminado pero se me falta un poquito chao profesor profesor me falta las 7 ya no cambiaste no lo he copiado ya sale 126 lo digo por si el profesor está apuradito ahí lo digo porque yo si la hice el único que me falta hacer es copiar la actividad de atención ya chicos listo ahora si terminamos ya chicos los que han terminado pueden salir profesor profesor a martes también para ti para ti si voy a subir chicos voy a subir la pregunta 7 ya la pregunta 7 termino mi clase con primaria 2 y subo el video ya 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 chicos cerramos el zoom ya profesor ya lo he terminado ya lo he terminado me escriben si tienen alguna duda ya nos vemos profesor porque no no pone una canción antes que nos despidamos no es que se va a grabar ya les he dicho una canción después ya les digo chicos ya ok profesor ya termino de copiar ya bye chicos nos vemos hasta el lunes hasta el martes hasta el martes profesor chao hasta el martes chao 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 chao